Bueno, muy buenas tardes. Les habla Alfredo Pérez, ingeniero agrónomo, director de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Y bueno, le doy muchas gracias a Santiago Cayota, director de línea, en lo cual nos convocó para dar algunas apreciaciones de cómo va la obra del Parque Agroalimentario y cuáles son sus principales características. Así que bueno, esperamos con placer al público presente y si nos olvidamos de alguna cosa, estaremos presentes para que nos hagan las preguntas pertinentes. Bueno, en el marco de las cifras que hoy tenemos en el mercado modelo, un poco para contextualizar lo que es el comercio de frutas y hortalizas frescas en fresco, tenemos que decir que al mercado modelo ingresan por año, o en el último año, perdón, 334.770 toneladas. Esto significa aproximadamente un 10% más que las cifras promedio de ingresos de la última década. Por el mercado pasan alrededor de 5.000 personas que están vinculadas a la operativa y descargaron más de 60.000 vehículos durante el año. Las principales frutas que se comercializan son banana, naranja, manzana, mandarina y limón. Y las principales hortalizas, lejos está la papa, luego le siguen con un 6% el tomate, y en el 5% cebolla, zanahoria y un poco menos boñato. En relación a la procedencia de la producción fruto y hortícola y la comercialización posterior en el mercado, que va a ser en el parque agroalimentario, los departamentos más importantes son canelones con el 32 y pico por ciento, luego le viene salto con más de un 30%, luego San José con un 20 y pico, y Montevideo son los principales departamentos, complementándose con un ingreso de papa de rocha y de sandías y zapallos provenientes del departamento de Rivera. Los meses de mayor venta son noviembre y diciembre, perdón, de mayor venta, sí, noviembre y diciembre. Los meses de menor venta han marcado, son mayo-junio. Y en relación a los productos importados, el principal y lejos es la banana. El total de productos importados que ingresaron el año 19 al país fueron más de 72 mil toneladas, constituyéndose la banana en más del 80% de esos productos. Si tenemos que hablar de cifras en cuanto al valor de las mismas, el mercado solamente en lo que se refiere a la transacción comercial, está en el orden de las 280 millones de dólares por año, siendo como decíamos ahora por transacciones la banana en frutas, siguiendo en este caso la manzana, desplazando la naranja, después viene naranja, mandarina y aparece la frutilla como un rubro dentro de las cinco principales. Y en el caso de hortalizas, tenemos a la papa, siguiendo de cerca ya el tomate, el morrón que no estaba en volumen, la cebolla y la zanahoria. En cuanto al consumo aparente de frutas y hortalizas por parte de los uruguayos, hortalizas frescas y frutas frescas, estamos en el orden de los 311 gramos por día, cuando la recomendación mínima de la OMS anda en torno a los 400 gramos. Esto estamos hablando de los 311 gramos, excluyendo lo que es el consumo de papa y boñato que la OMS no nos tiene en cuenta. Si nos referimos a lo que es el ciclo de creación de los mercados mayoristas, vemos que el mercado modelo se constituye como un mercado de primera generación. El mercado modelo es del año 1937, se caracterizaba en esa época por ser mercados antes, incluso se constituyen los mercados de primera generación del 30 al año, a fines de los 60, con mercados urbanos chicos, eso es lo que pasaba en el resto del mundo, que tenían generalmente problemas logísticos y sanitarios y con escasa información. Luego los mercados a partir del año 70 hasta el 2000 se fueron constituyendo grandes infraestructuras con muchas veces con problemas de costo, de eficiencia logística y problemas también de gestión, por ejemplo, mercado central de Buenos Aires, algunos mercados brasileños estarían en los mercados de segunda generación. Y los mercados de tercera o cuarta generación son los mercados que se constituyeron más allá del año 2010, que apuntan a una logística eficiente, nuevos servicios, seguridad alimentaria, información, trazabilidad de sus productos, articulando lo que es el desarrollo urbano con el desarrollo rural. Esto indicaría, o estaría siendo un poco las premisas de funcionamiento de nuestro parque agroalimentario. Y acá vemos el salto histórico que significa tener un mercado modelo de primera generación a un mercado de cuarta generación. En relación a lo que es el parque agroalimentario, tenemos que decirle que es una oportunidad para el desarrollo de la cadena agroalimentaria nacional, una plataforma logística que está ubicada estratégicamente en un predio de 95 hectáreas en la zona metropolitana, en las rutas muy cercanas a la ruta 5 y también a la ruta 1, y con una llegada muy importante por la perimetral, sobre todo aquello que viene del este. Cuando hablamos de los mercados, ¿dónde están ubicados? Y bueno, están ubicados los mercados mayoristas, donde se ubica la gente. Los mercados no se ubican en las zonas de producción, sino donde está el gran consumo. Y si nosotros vemos la zona metropolitana, tenemos aproximadamente en ese punto en rojo que se ve en el sur del país, que indica que está la mitad de la población del Uruguay. Acá vemos un mapa de Montevideo. Vemos dónde está ubicado hoy en el mercado modelo, que estaba en el baricentro de lo que era la ciudad de Montevideo. Y vemos que el parque agroalimentario se desplaza a la zona oeste, como decíamos, cercano, muy próximo a la ruta 5, próximo a la ruta 1 y también muy próximo a lo que es la perimetral que viene o trae toda la mercadería del este. En relación a la ubicación del parque, la localización de hoy, vemos que estamos a 15 minutos del puerto, a 18 minutos de lo que es la intendencia de Montevideo, y a 30 minutos de lo que es el punto más distante de la zona metropolitana, que sería el aeropuerto. Y acá vemos en este pequeño mapita, es un croquis de cómo sería el parque agroalimentario, con las actividades comerciales, y vemos lo que significaría en superficie el mercado modelo dentro de ello. En el parque agroalimentario apenas ocuparía un par de naves o una nave entera y un porcentaje menor de otras dos naves. En cuanto en el parque agroalimentario, las actividades comerciales que vamos a tener es el mercado de frutas y hortalizas, eso que está pintado en verde, el mercado polivalente, en lo cual se van a incorporar al comercio quesos, carnes, fiambres, alimentos semiperecederos, huevos, etc. Una nave de actividades logísticas y servicios complementarios, y una zona nueva que se incorpora al concepto de comercialización de agroalimentos, que tiene que ver con una zona que se llama de actividades complementarias, eso que está pintado en amarillo, que brinda servicios de frío, almacenamiento, industrias, actividades logísticas, cadenas de supermercados y distribución. Las nuevas oportunidades que se crean en el parque agroalimentario tienen que ver con la nave E, además que está destinada a este espacio a pequeños y medianos emprendimientos, que requieren superficies y facilidades de contratación más flexibles, y promueven la comercialización sobre todo de los productos de la agricultura familiar, y un mercado polivalente que incorpora todo lo que es la comercialización de agroalimentos, y que suplementa de alguna forma a los compradores de antaño de frutas y hortalizas, una oportunidad para consolidar la compra de otro tipo de agroalimentos. Otros servicios que se incorporan tienen que ver con eficiencias, servicios logísticos y eficiencia logística, también estamos incorporando o anhelamos la incorporación, dado que nos dieron el visto bueno, una central aduanera, y sobre todo lo que tiene que ver con servicios de frío. Y acá vemos lo que son las, la optimización de actividad logística, estamos hablando de andenes de carga y descarga, con una altura de un metro veinte, que tienen una facilidad para cargar y descargar, y un trayecto muy menor con respecto a lo que hoy, por ejemplo, tenemos en el mercado modelo, con amplios muelles para un mejor manejo de la mercadería. La optimización de actividad logística también tiene que ver con una única puerta de ingreso y control de acceso, tenemos un amplio horario de funcionamiento, y vemos ahí cómo sería también dentro de una nave, el interior de una nave, con la cantidad de puestos que están a lo largo de las naves, que tienen más de 200 metros de largo, con una zona de exhibición ante un pasillo central. Otro de las premisas que tenemos para el trabajo de lo que es el parque agroalimentario, tiene que ver con la promoción de la inocuidad alimentaria y la reducción de desperdicios, mejorando las condiciones para el aseguramiento de la inocuidad y el cuidado de la calidad de los productos, la mejora de la gestión de residuos y la disminución de desperdicios, evitando el desperdicio de alimentos y reduciendo la inseguridad alimentaria, como decíamos, haciendo convenios, por ejemplo, con Redalco, que es una ONG de recuperación de alimentos, y la promoción también tiene que estar relacionada con la situación de que laboratorios relacionados con los agroalimentarios estén presentes brindando servicios en el parque agroalimentario. En cuanto a las mejoras de la seguridad laboral, el mercado modelo es un lugar muy, pero muy complejo, en lo cual circulan las mismas sendas o mismas calles, camiones, vehículos en general, carros, autoelevadores, personas, y esto hace que sea muy peligroso. En cuanto al parque agroalimentario, va a tener zonas exclusivas de circulación para peatones y los carros van a ser más seguros porque, bueno, van a tener visibilidad, dado que van a tener menor altura de la que tienen hoy presente. Y también vamos a trabajar fuertemente, también lo que tiene que ver con la formalización de los trabajadores de carga y descarga, la cual hay muchísimos trabajadores hoy presentes en el mercado modelo con escasa relación formal-laboral. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad laboral y seguridad de todo el parque, tenemos un sistema, estamos contratando un sistema de biovigilancia muy potente para que se desarrolle la actividad de forma normal en el parque y en el perímetro de micro. En relación a los funcionarios hoy presentes en el mercado, que se van a trasladar a hacer la... van a seguir trabajando en el parque agroalimentario, se está realizando lo que se llama la gestión del cambio, participando todos ellos en el diseño y funcionamiento del parque agroalimentario, intercambiando también con todos los actores de la cadena comercial. Vamos a seguir fortaleciendo a lo que se refiere el observatorio granjero, que es un convenio de la UAM y el mercado modelo con el Ministerio de Agricultura y Pesca, contribuyendo a la transparencia, a la comercialización. El parque para nosotros rebustecerá lo que es el sistema de información comercial y fundamentalmente para los productores, pero también para comerciantes mayoristas, minoristas, instituciones, consumidores, técnicos y estudiantes. ¿Y por qué la importancia del parque? ¿Por qué la importancia del mercado? ¿Por qué la referencia nacional de precios mayoristas para todo lo que es la comercialización de frutas y hortalizas frescas? Y que la utilizan en mayor o menor medida, posicionándose por arriba o por abajo, las grandes superficies hasta las licitaciones de compra en el Estado, dando una transparencia total de las mismas. Seguimos con el sistema de información de boletines mayoristas, el sistema, tenemos que contarles que tenemos un sistema de información muy importante, contabilizando todo lo que ingresa al mercado con las diferentes características. Es la única base nacional que tenemos para el consumo y para ponderar lo que es la comercialización de estos rubros en todo el territorio. Es un insumo para los productores para luego saber qué es lo que se consume y estimar, sobre todo cuando hay algún tipo de faltante a la hora de la importación. El sistema de información tiene publicaciones periódicas que nosotros realizamos todas las semanas, se realiza también en lo que se refiere a frutas y hortalizas, los animales de granja y un boletín mensual que vemos cómo evoluciona el valor kilocanasta a lo largo del año y a lo largo de los últimos años. Otro tipo de productos que se realizan en relación a acontecimientos que pueden suceder tanto en la sociedad como en la producción. y también publicaciones especiales para saber cómo se vienen gestando en cuanto a la producción, en cuanto a la demanda y en cuanto al consumo de los principales productos. También hacemos un anuario estadístico, hemos hecho en los últimos años, brindando mayor información a toda la cadena, y ya de hace muchísimos años estamos abocados a lo que es la promoción del consumo de este tipo de rubros, desarrollando lo que es la lista inteligente, y bueno, en el parque vamos a intensificar todo lo que tiene que ver con este tipo de promociones. Y bueno, en cuanto a algún aspecto de, muy rápidamente, lo que se viene realizando, obras de vivalidad, se está desarrollando en este momento el Camino Eduardo Pérez, se provee lo que es la conformación de un intercambiador en Camino Eduardo Pérez y Ruta 5, está proyectado, y los avances de obra, como esto es a nivel de lo que era el movimiento de suelos en diciembre del 18, esto es la ejecución de un nuevo trazado de Camino El Fortín, esto vemos en junio de 2020, ya pintura de locales y conformación de la nave A, que ya fue entregada, y este es el edificio de administración, acá una foto aérea de las naves que se vienen construyendo, y la nave logística del fondo, las calles, Eduardo Pérez, como se viene ensanchando, el techamiento completo se está realizando ahora en julio de la nave E, eso se va finalizando, y ven que las otras naves ya prácticamente también están finalizadas, la nave logística, y ahí se ven las manzanas de la zona de actividad, las ocho manzanas de la zona de actividades complementarias, que ya hay alguna empresa que ya ha empezado a desarrollar sus emprendimientos. Y bueno, nada más, muchas gracias, y decirles que estamos inaugurando el 3 de noviembre, así que, bueno, quedamos a las órdenes, y esperamos contar con su presencia el 3 de noviembre, si el COVID-19 nos permite. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.